La Mujer de los Miércoles A la producción de alimentos En el 28 de julio del 2010 La Nación de Sonia declaró el agua como un derecho humano Garante de otros derechos El derecho a la salud El derecho a la alimentación El derecho a la dignidad El derecho a la producción O sea, hay una serie de derechos fundamentales Que dependen del derecho al agua Que tú puedes ejercer Con el de la dignidad Usted va a andar sucio Y su casa desordenada Y su casa sucia O sea, se ha determinado que el agua Y la higiene Es un componente fundamental de la salud Entonces hay que garantizar el derecho al agua De todos los consumidores de la República Dominicana Estamos ahora Bueno, el país vive en crisis hídrica Han desaparecido casi Casi la mitad de los ríos de este país Y tenemos que tener Hacer un uso racional Del agua que tenemos O sea, yo lo digo Yo soy con la energía y el agua Cosa que Yo En términos personales Pero eso debe ser Como Irradiar Irradiarlo a todo el mundo Mira Salió en el periódico Lo que está pasando en San Juan de la Maguana La Junta de Regantes Dice que tienen Agua para 15 días Entonces el tema del agua En la República Dominicana Es Es un tema de vida Alta Gracia Ayer La Cámara de Diputados Anunciaba Cuál va a ser la agenda priorizada Para la legislatura Que acaba de iniciar El pasado 27 Y la ley del agua Es uno de los proyectos A los que le va a prestar mayor atención ¿Cuáles son las aprehensiones Y su expectativa Que ustedes tienen De cara a esta ley? Bueno, mira Se necesita la ley de agua Perfectamente se necesita De hace Más En el 99 Yo estuve En un comité En la Cámara de Diputados Discutiendo la ley de agua O sea Lo que te quiero decir Hace 23 años Se está detrás de la ley de agua Porque se requiere Se necesita Ahora bien En el 20 En el junio del 20 El Senado aprobó La ley de agua Pero nosotros encontramos Un capítulo Que dice Concesionar el agua La concesión del agua Es privatizar el agua En ese capítulo establece Concesionar el agua Por 40 años Pero hay un En un artículo De ese capítulo Dice Si El agua concesionada Si hay periodo de sequía La administración O sea el gobierno Puede Pedir Para suplir A la población Agua Pagándole Justo Al concesionario El agua Que está usando O sea Me explico Yo como administración Cedo mi agua Pero cuando yo la necesite Tengo que pagarte a ti Por 40 años Tiene que comprar Por 40 años Entonces la concesión Es privatización Los prioritarios Que la administración Empiece Protegiendo Las cuencas El agua Es un vía Infinito Y en el mundo entero Hoy día Está cotizándose En Olestría Hacia futuro Aquí llueve mucho El agua de lluvia Es codiciada Llueve en los periodos De mayo para allá Bueno Llovió hasta enero Se prolongó La lluvia Hasta enero Ahora tenemos sequía Aquí el día más claro llueve El día más claro llueve Entonces yo creo Que la ley de agua No debe Contener La concesión Dicho sea de paso Pero se había consensuado Eliminar eso Del proyecto Supuestamente Lo eliminaron El último Desde 20 para acá Hay 5 versiones 6 versiones En la versión 6 Lo que hicieron fue Que le cambiaron El nombre A la concesión Ahora se llama Derecho administrativo Real del agua Yo no sé De dónde sacaron eso Con qué se comenzó Porque no lo explica En el cuerpo de la ley Tuve que estar Todos los artículos De la concesión Del agua Inclusive Hubo párrafos Que inclusive Se le olvidó Quitarlo Y lo dejaron Entonces yo creo Que la ley de agua Debe tener Primero La protección De ese bien La inversión Debe hacerse En la protección De las cuencas La cordillera central Hay que poner Una vigilancia La cordillera central Es la columna vertebral De este país Si se deja Depredar Y quemar No vamos a tener agua Ninguno Entonces ahí Hay que invertir Proteger las cuencas Sembrar La nueva tecnología Que hay en el agua La siembra de agua Por ejemplo En el este Que llueve mucho Ahí se puede sembrar agua Ahí se pueden hacer Reservorios Como en Hong Kong Por ejemplo Yo pasé por Hong Kong Y vete el agua ¿Y qué fue? Un reservorio Cuando no hay agua En la ciudad Ahí viene Entonces realmente Como derecho humano Garante de otros derechos El país tiene que Ponerse las pilas Para proteger su agua Desde las cuencas Vi ahí un reportaje Ahorita en las redes De la cuenca De Los Amas Llena de basura Entonces aquí Hay que aplicar La ley De residuos sólidos Todavía en pleno En la modernidad Y con un país En crecimiento Aquí Los desechos sólidos Se manejan Al aire libre Eso no debe ser No, no, no Y muchos Desechos Líquidos Y sólidos Las llamadas Aguas cloascales En todas las ciudades Por donde pasan ríos Las aguas cloascales Van a esos ríos Aquí sí No son procesadas En República Dominicana Villa Altagracia Que igual lo mencionaba Villa Altagracia Es un buen ejemplo Con el río Jaina Pero ese río Jaina Es el que abastece De agua A la capital En gran parte De la capital Y las aguas De Villa Altagracia De Básima De Guananito De todos los pueblecitos Que están Por donde pasa el río Las aguas cloascales Van a ir Y las cañadas Que hay en los pueblos El Jarabacoa Es un ejemplo También con el caso Del yaque El poderoso E importante Ya que del norte Pero lo que hay que hacer La inversión Que hay que hacer El pacto del agua Que yo he ido A las reuniones Y eso Plantea que hay 8 mil 500 millones De dólares Que deben aparecer Para resolver El problema Del agua De aquí Al 36 Si es para Salvar la cuenca Si es para Nada de alianza Público o privada Con nuestra agua Esa agua Si la administración No puede Tiene que poder Pero hay un tema Pero hay un tema Que lo establece Hay un punto Que lo establece La ley Que crea El ministerio Del medio ambiente Y es que A quienes Protegen las cuencas Hidrográficas Debe de pagársele A los campesinos Que siembran Árboles O que mantienen Áreas Boscosas Hay que hacer La inversión Y entonces No se está haciendo Definitivamente Entonces eso crea Una injusticia La llamada Injusticia climática Comienza por ahí En el caso nuestro Así es Por el tema del agua Así es Lo que debe haber Es empleos En los campesinos Para que cuiden El recurso Y educación Y todo eso Y siembra de agua Muchísimas cosas Que hay nueva tecnología En España Que tienen problemas También de agua Hay mucha información De lo que están haciendo De lo que se puede hacer Para salvar el agua No Privatizar el agua Para ponerla En bolsa de valores Yo digo Que privatizar el agua Implica como el oro Porque las ¿Y en un país Donde se haya hecho Esto de privatizar el agua Y convertirla Inclusive en bolsa? Bueno En Estados Unidos Hay en Alemania también O sea Estados Unidos Tiene ríos enormes Sí Pero en California Acuérdense que hubo Una crisis Que se les resolvió Un poco con la lluvia De ahora Pero yo tenía Varios años Con incendios El caso nuestro La exigencia de la ley Es regular el uso De las aguas Eso está bien Y entonces se está planteando Que la prioridad Y establecer prioridades Porque hay conflictos Alrededor del manejo Del agua Digamos Donde hay una presa Los agricultores Quieren Que se priorice El agua Para la agricultura Pero Las empresas Hidroeléctricas Prefieren usar el agua Para producir energía barata Que no barata nada No, no barata nada Y la Pero crea conflictos Porque cuando se desagua La presa Para producir energía Se pierde el agua Que debería ir Para el consumo humano Y para la agricultura Que debería ser Uno A, consumo humano B Lo establece El proyecto de ley B La agricultura Y tercero El eléctrico Mira A mí me preocupa Porque hay todo Un engranaje Con el tema del agua O sea Primero La ley 4720 Que fue Una De Danilo Medina La que crea La alianza público-privada Después los fideicomisos Después la ley De ordenamiento territorial Que no es la ley Que originalmente Nosotros pretendíamos Ni la gente Que la promovió La ley De ordenamiento territorial La promovió Jorge Sela Desde Ciudad Alternativa Desde ahí Y cuando fuimos A un evento Sobre la gente De Ciudad Alternativa No, pero esa no fue La ley que nosotros propusimos Entonces ¿Pero qué tiene esta ley? El ordenamiento ¿Qué tiene esta ley? La de ordenamiento Territorial Le quita poder A los cabildos Y centra Más o menos En el Ejecutivo Las decisiones En el gobierno central Varias cosas Pero les voy a decir Una cosa Estos cabildos Nuestros Estos cabildos Nuestros Tienen mucho más Problemas de corrupción De incapacidad De todo Que los gobiernos centrales Pero el gobierno central Bueno Es un lío Eso es mucho que decir Miren Los ayuntamientos Son la primera Y además Pero además Pasan lo siguiente Con los ayuntamientos El territorio En una provincia En una zona A veces O en una área Específica Está Intervienen Tres o cuatro Cabildos Ayuntamientos En el mismo territorio Tres o cuatro Cabildos Mientras que Usted habla De la cordillera central Por ejemplo La cordillera central Tiene decenas De gobiernos locales Que intervienen Si no hay una autoridad Como pasa Por ejemplo En la gran relación En España Con la comunidad autónoma En Estados Unidos Con los estados Hay un gobierno federal Que tiene que intervenir En el territorio Por eso hay leyes federales Nosotros tenemos La constitución Pero la ley De cadillera Que yo me la he estudiado Plantea eso Sí Pero cuando hay que hacer Tomar una determinación En la localidad No son la autoridad De locales Tiene que ser El consejo de gobierno ¿Y quién dirige El consejo de gobierno? Las dos cosas Porque cualquier decisión Que tome Jarabacoa Con su agua Con su río Afecta a Santiago A Mao A muchísimas otras regiones Pero debe haber Una coordinación Pero lo importante Es que haya una ley Que se ordene El territorio Yo creo que debe haber Ley de agua Ley de ordenamiento territorial Siempre y cuando Se respete El artículo 15 De la constitución La ley de medio ambiente Claro, claro Una de las mejores leyes Que hay aquí Le quitan poder A medio ambiente No debe ser No se había aprobado La ley Porque INAPA El INDI Toda esa gente Quería ser el que manejara Se crea En la ley se crea Ana Ese es el gran problema Que nos dejaron los españoles Aquí Que nos han dividido Por todos lados Y la gente vive Pugnando por cualquier cosa Es una herencia española Sí Maldito Allí está Rafael Haciendo señas Bueno pues nada Se nos acabó el tiempo Pero hay que prestarle Mucha atención Al recurso Agua Sí Porque con el agua Nosotros somos un país rico En agua Lo que pasa es que con el agua Hemos aplicado muy bien Ese refrán De que lo que nada nos cuesta Hagamos de fiesta Hay que pagarla Y hemos hecho presas Que nos cuesta muchísimo Hacerla Porque es como un dinero De uno Claro Y luego se desperdice Al agua que se almacena en ella Qué pena Mire En Bolivia En Cochabamba A principios del siglo Privatizaron el agua Intentaron El Banco Mundial dio un dinero Y eso implicaba La privatización En el territorio Donde cae agua Esa agua De lluvia Es privada Es que el Estado Y Cochabamba se levantó Y dijo no Pero nadie aquí quiere Nadie está propugnando Ningún partido está propugnado Por un Estado fuerte El Estado cada vez más débil Entonces hay una contradicción Entre lo que uno reclama Y lo que tenemos hoy en día Nosotros tenemos un Estado Que da para pocas cosas Débil y segmentado Débil, totalmente débil Ni siquiera como policía Señores Muchas gracias Gracias a ustedes Mañana nos vemos Aquí otra vez Con la zona Corazón Música 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 ¡Gracias!